Alfa Vinil es una empresa de más de 25 años, una empresa muy importante de compuestos de PVC que tiene una larga trayectoria, una de las más importantes del país que está pasando como todas las pymes y las empresas de la industria nacional un año muy difícil, muy difícil por el aumento de las tarifas, muy difícil por la apertura de las importaciones en el caso de Alfa Vinil están sufriendo la importación de PVC de Brasil que claramente ya sobre un mercado reducido está comprometiendo fuertemente la posibilidad de desarrollo y de producción de este tipo de industrias y también por la importación de productos terminados, calzado básicamente de China que está entrando y que también está generando una fuerte preocupación en la mayoría del sector del calzado nos cuentan que han tomado las decisiones que toman la mayoría de las pymes y de las industrias en la Argentina y en San Martín y que nos vienen repitiendo se han estoqueado, se han sobre estoqueado para no tener que despedir personal han tenido que suspender algunos turnos como toda pyme, el recurso humano, el operario es parte de la empresa es valor agregado a la empresa, cuesta mucho formarlo y por supuesto que con gran responsabilidad estas empresas, estas industrias están tratando y cuidando de no afectar esa situación pero bueno, una realidad que necesita de medidas muy concretas de parte del gobierno nacional industrias como estas necesitan tener un horizonte claro necesitan tener un contexto de reactivación de la economía el gran desafío para este segundo semestre y para la Argentina es que crezca la economía que se reactive el mercado interno y eso se hace de la mano solamente de una agenda de desarrollo solamente de una agenda que tenga herramientas crediticias para el capital productivo que genere posibilidades de inversión y que fundamentalmente las protege y las cuida las protege y las cuida las cuide fundamentalmente con la apertura de las importaciones que en estos meses ha sido muy marcada y que está golpeando seriamente la actividad económica de buena parte de estas industrias